¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso voy a presentar una nueva sección que me hace mucha ilusión y que creo que hacía falta ya en este canal y esta sección se va a llamar el manual del calisténico Y vosotros preguntaréis, ¿qué es uso del manual del calisténico? ¿qué pretendes con esta sección? Pues bien, muchos de vosotros me habéis dejado preguntas que no tienen nada que ver con el stick workout no tienen nada que ver con el deporte, sino con algo más técnico ¿Cómo presento yo mis ediciones, mis vídeos, mis fotografías, qué utilizo, qué no utilizo? Entonces dije, si la gente quiere saber cómo edito los vídeos, cómo edito las fotos, de dónde compro la ropa de dónde compro el magnesio, etcétera, etcétera Y dije, voy a hacer una sección, voy a recomendaros cositas que yo utilice y igual os viene bien En este vídeo de hoy vamos a entrar un pelín en el mundo de la edición en cómo presento el contenido y cuando hablo de contenido, es decir, son aquellos vídeos de YouTube, Instagram, Facebook los vídeos que veis aquí en el canal, las fotografías, etcétera ¿Y por qué el hecho de editarlas? Para mí todo esto es como contar una historia es decir, coges un vídeo y puede ser un vídeo en plano y tú ves algo y no ves lo mismo que cuando yo os presento el vídeo hago una transformación, creo una historia diferente y lo que hago es contar historias Y a mí me gustaría que vosotros aprendieseis a contar vuestras propias historias en vuestro YouTube, en vuestro Instagram, etcétera Y lo que podemos hacer es hacer algo como pasar de un vídeo como este A un vídeo ya editado como este Y bien, si os fijáis cambia el color añadimos la música, cambia la sensación y aparte se puede editar de tantas mil maneras que hay mil historias que contar Y luego también las fotografías, por ejemplo Tenemos una fotografía en plano Y luego tenemos otra fotografía y tal Y si veis, la diferencia es espectacular entre una y otra, los colores Cómo percibiros la fotografía Una es una historia y otra es otra historia Podemos cambiar los colores Y esto os va a ayudar y os va a beneficiar en dos cosas Primero, el contenido vuestro va a ser de mayor calidad Va a interesar más a vuestros seguidores y va a gustar mucho más Y lo segundo es que lo vais a disfrutar mucho más Porque cuando editas tu primer vídeo Es una sensación de, ostras, lo que estoy logrando Y te vas motivando Y poco a poco vas haciendo cosas nuevas Aprendiendo más Y bueno, es que es un mundo de sinfín Un sinfín de oportunidades Me quedo hasta emocionado con las ganas Y bueno, aparte, como os he comentado antes En esta sección, aparte de hablaros Cómo voy a presentar el contenido También me gustaría hablaros de equipación Marcas que me gusta utilizar Productos, comidas Todo lo que esté relacionado a la vida de un calisténico Qué necesita un calisténico Desde lo más básico Hasta lo más avanzado Ya dependiendo de cada uno Bien, entrando ya un poco más Donde el mundo de la adicción Muchos os preguntaréis ¿Qué software utilizo? Y yo lo he dicho en alguna entrevista Bueno, en el 50 preguntas sobre mí Y bueno, lo vuelvo a repetir Yo por ejemplo utilizo Adobe Premiere Pro Que lo podéis encontrar pagando Y gratuitamente After Effects Lightroom Y Photoshop ¿Vale? Pero yo empecé con un programa Que es mucho más sencillo Que es alguno de los que os recomendaría Como por ejemplo Sony Vegas Así que para vídeo yo utilizaría O Sony Vegas O Adobe Premiere Pro ¿Vale? Como software de edición de vídeo Así que ya podéis coger Entrar en nuestro ordenador Y descargaros uno de ellos Y si no tenéis un ordenador Y pues no tenéis esa oportunidad En teléfono móvil Hay un software muy bueno Que se llama Eclipse Que es el de GoPro O iMovie Que es el de iPhone O alguno que no te ponga marca de agua Olvidados de Viva Video Olvidados de programas como esos Que os dejan la marca de agua Eso queda muy feo Muy, muy, muy feo Segundo Software de edición de fotografías Me gusta mucho Lightroom Que lo puedes utilizar desde el móvil Y desde el ordenador Pero hay otros varios Como VSC o CAM No sé Realmente cualquier software Que os ayude A retocar el color La exposición Contraste Os vale De todas formas Aquí en la descripción Os pasaré una lista De softwares Que os podéis descargar En el teléfono Y si alguno Os interesa Pues simplemente Descargáis Y luego ya En más tutoriales Adelante Aprenderemos cómo editar Luego también A la hora de hablar De material que utilizo Pues por ejemplo Aquí detrás Tenéis una cámara En este caso Es una Canon 600D Con un objetivo 10-22 A un uso Eso sonará chino Entonces Lo que voy a hacer Simplemente es Recomendaros cámaras ¿Vale? Una cámara Muy buena cámara Para empezar Es una cámara Pequeñita De estas sencillas A ver si tomo una por aquí ¡Vuala! Una cámara como estas Estas son unas cámaras Que son bastante baratas ¿Vale? Y vienen bastante bien Para bloguear Os podéis ver desde ahí ¿Vale? Fijaros Os veis Y es algo interesante Para poder empezar Con los vlogs ¿Vale? Luego yo la primera cámara Que tuve Fue esta de aquí atrás Que llevo ya Un porrón de años con ella Ya se me está quedando Un poco pequeña Y es la Canon 600D Que es con objetivos Intercambiables Y es una reflex Si tenéis la oportunidad De mirar una reflex Viadlo Es interesante Para la fotografía Y para vídeo Y para mí Es una apuesta segura Luego Si tenéis un presupuesto Más pequeño Una de estas También puede ser interesante Luego A la hora de grabar También utilizo un foco Ahí detrás Una luz que me da Soy un poco moreno Entonces necesito algo de luz Y también Eso depende Del tipo de vídeos Que grabéis O sea Si grabéis en casa Un foco Sería algo esencial Y un buen fondo Y bueno Si grabáis en la calle Pues con la luz natural Sería interesante Recopilamos Recopilamos Cámara Utilizo Canon 600D Tengo aquí Una pequeñita Para hacer vlogs También Vídeos de acción GoPro Si tenéis un buen presupuesto Pillaría la GoPro 5 Porque no tiene Lo que es La cajita Para meterla dentro Entonces la calidad Es mucho mayor Y si no tenéis Pues la GoPro 4 O GoPro 3 Puede hacer Un contenido De bastante calidad Y que podéis utilizar En los vídeos Bien Ya sabemos Que software utilizo Ya sabemos Que cámara utilizo ¿Vale? Ordenadores Yo utilizo un Windows Muchos me preguntáis ¿Windows o Mac? Pues si tuviese el presupuesto Para comprarme un Mac Me he comprado un Mac Si no Pues un Windows La verdad que A mi me viene bien El portátil que tengo yo Es un Asus de gaming Y es bastante interesante Bueno chicos Este vídeo Me ha servido Como una introducción A la sección Es decir Como una vía introductoria Para el siguiente vídeo Todos deberéis de tener Descargado Un software de edición Y tener a mano Una cámara Aunque sea la cámara Del propio móvil Y ya vamos a entrar Dentro de lo que es El ordenador Hacer un poco de magia Y ver que tal queda Espero mucho Que os entusiasme Esta sección Si recibo muchos likes Y muchos comentarios Igual fijo un día De la semana Y digo Todos los días A esta hora Tendréis esta sección Para que estéis atentos Así que dejadme comentarios De ideas que queréis ver Y nada Seguimos con el canal Que es verano Y aprovechamos Y grabamos más ¡Uh!